Ah, vamos a nukear, va, 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 yo ya le empiezo. Achao. Oh, mira, se entró por la ventana. Orale, a la verga, a la casa. A la verga. Cerro tipo eres la mera borreca, eh, no hay nadie. ¿Cómo que, bro? ¿Cómo que no hay nadie, güey? Oh, ya lo va, ¿cómo que no? ¿Qué pedo, pinche muñeca? No tengo pruebas, pero tampoco duda. Denme una escopeta. ¿Cómo tengo que salvar a la vida? Ah, no trae escopeta. ¿Por qué no, puñetas? No sé si darle el caguamón al compito. Es que sí, soy bomba 2. Solo por hoy. ¿Un dios bomba 2 o qué? Toma, con reglas. Tiene mucho honor. Para aceptar tus regalos. Rukito, ok, escopeta. Uf, ¿de qué color? Rukito. ¿Qué puto te escuchas, puh? Rukito, perra madre. Rukito, es un pueblo indígena que se citó al norte de Oaxaca, México, formado en la esla cultural en medio de un vasto territorio mixteco. Ay, mirale ese. ¿Ese Wikipedia? Mira. Ese Google sí sirve. En Wikipedia, ¿qué pedo? Enorgullecen jóvenes y lo saben usar. ¿Qué pedo? Enorgullecen jóvenes y lo saben usar. Ah, pero eso sí, ya es en caso lo de Karina, está a 6 metros. Luego, luego, cámara Karina afloja. Por aquí pasa el tren. Famosísimo Metrobús. Pero yo hice 3 stream temprano, lo hice a las 9 y cacho. Y Moca a las 9 se ven a dormir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí, ¿no tiene una Contreras dorada? Que si no quiero. Mira ese talento, Arkani, no sé qué estás esperando, güey. Te quiero aquí antes de que me vaya Gears. O si quieres te voy en Gears para seguir completando las clasificaciones. Gears, juego muerto. Ya quiero que salga el 5. Un escar, no quieren un escar, no quieren un escar. ¿Cimon? Mañana tienen Kinder temprano. Ya lo sé, güey. Es que creo mañana hay pinche festival otra vez, güey. Ya ves que en el Kinder siempre hay festivales. Ahora creo que es el día del abuelo, güey. Hay que ir, güey. Venga, abuelo, venga, abuelo. Ahí voy, ahí voy. Es que este pinche polo color está partiendo. No, es que culo negro. Puga, llévate el M16, güey. No, el Puga ya tiene ya las Contreras doradas. Ay, ese Puga. Pues dénsele al que no hablan al caballo este. No sé quién es. El Buya que ahora es nuestro personaje. No he visto esa serie, dice mi carnal, que está chida. Hay partes que sí está arriba, güey. Pues como no la he visto, ahora sí, no sé. Hubo un día me la chuterea porque dice que ya tiene un chingo de temporada. Si Netflix pa' que te dé temporada, está cabrón. Ya cancelaron el Punisher y Jessica Jones. Bueno, así porque Marvel das Kito, ¿no? Así porque Marvel das Kito, ¿no? No puedes decir ya nada. No puedes decir Marvel, es mi religión. Ah, vete a comer tus pinches que eso es otro lado, hijo. Tu dios es tanatos, güey. No, mames, es el tanos. Tu dios es tu mamá, perro. Niños indígenas de la Sierra de Oaxaca que juegan descalzos se corren en competencia de básquetbol en Argentina. Sí, yo siempre les dije, pero ustedes nunca me escuchan, cabrones. Les entra ahora sí que por un pincho oído. Solo para eso son los trikis. Ah, bueno, tú sí sabías. ¿Por qué los demás no? No, mames, quiero saber que los trikis son del básquet. La mayoría de aquí, güey. Les dije y ves que... Incultos. No todo es badabun, hijos. No mames. Cama, cama, camaleón. ¿Qué van a decir? Y todos, amigos, ustedes son pareja. Ve, güey. Los jóvenes se quejaban de que los papás veían que la obra en América, la rostra de Guadalupe y ven badabun y confeti en Facebook. Y se le llama, eh. Se siente que ya van a ganar. Sí, güey. Se siente que van a ganar sus 200 loros como el Pax. Se burlan de sus abuelos que juegan a la lotería. O la gente grande que juega a esa madre, pero ellos juegan confeti, güey. O sea, solo es la misma mierda, pero con diferente persona. Pero es más divertida a la lotería que el confeti, güey. La misma mierda, güey. No vas a ganar nada. ¿De qué hablas, pinche Tipuga? Si crees que vas a ganar... Pues pobre de Tipuga. O sea, no existe, hijo. El ego en México, güey, donde es bien corrupto, güey. Ah, pero no envió foto. Foto fake, hijo, güey. Acuérdate. Oye, al gato. Ya denle ese gato de comer. Ya el gato. Ya denle ese gato. Es una notificación, güey. No es real. Ya denle ese gato de comer. Oh, la barre de smía. La barre de smía. Oh, lanza huevos, Eri. Ahí yo, gente. Ahí, le digan. A la, virgo. Se dice 60 y 90 ya. Oye, chalo. Sí, sí, lanza en de esas mierdas, lanza en de esas mierdas. Está allá arriba, güey. Ah, está listo. ¿A dónde? Allí anda el ojete. ¿Ya ves? Ay, se construyó a tiempo, güey. Buena, 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 buena. Ay, la mataste. La pinche de zorra. Ahora, ¿a quién se robó mi barra de hijos de la verga? ¿Quieren ventas o algo así? Metanfetamina, no, hijo, no le hacemos eso. No, mami, ¿qué nos avendas aquí, fuga? Ahí viene otro Erihore, de lejos, güey. Aquí te curas matando, perra. ¿Dónde? Ah, ya no lo vi. Iba volando. Iba por el hotel. La verdad es que tengo vista de Legolas. Ese abuelo nos quiere poner un 4. A todos. No, sí, sí, sí. Ahí va cayendo, ahí va cayendo, güey. Mira aquí de frente de mí. Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, sí, ya lo vi. Son varios, ¿eh? Son varios. ¿Puede plataforma, eh? Sí, el otro de la casa nos está viendo. Le daba, pero alguien me robó la Franco, güey. Yo lo tengo. Güey, y tengo la. ¿Aquí es en serio que apenas me empieza a grabar? Tiene toda la. ¿Aquí es la puta tarde? A la verga, si fuiste ahorita me pere. ¿Es tonto a qué? Ya, de Manuel, ¿cómo andas, carnal? Aguasca en el Franco del pinche en la casa, güey. Ay, no le vi. Hola, verga. Ya le di, le di al Franco, le di al Franco. Ya le di, le di al Franco. El otro está moviendo para atrás. Pongo el saltadre y le vamos. Espérame, espérame. ¡A la verga! No tengo nada de vida. Si me guaban, no es por mi culpa. Otro día de escarchivo, este pendejo. A la verga, a la verga, a la verga. Aquí tengo un frango, no sé si lo quiere abuelo, es de, ah, una escopeta abuelo, de legendaria. No, no, ya traigo, chingatela, chingatela, aquí este perejo me la dio, nada más que voy a hacer. Ay perro, mira la del puga, vamos, 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 ¿dónde lo mató este puga? Allá en la montaña, mejor vamos a la zona, vámonos a la zona, vámonos a la zona. Nel, pues espérenme para que no lo cubren. Seguro, el pedo es que iba a llegar, pues es que necesita rematarlo, güey. El cacas, uy no, oye más, y ahorita aquí estaría yo, dilele por qué lo de tu tío. No, no creo, güey. No se le pregunto aquí sin, espérate. ¿Pero el del puga? El de la derecha, güey. Oh, qué buena, pinche coca, se lo vi, oh, se cayó. Eso es todo, güey. Oh, eres un pierro, Dios. Ay, eran ellos, yo pensé que habían más, güey, pero eso no quería ir. Sí, güey, pensé que eran los también, pensé que había más. Buenas mamás. Güey, güey, el Crimson rifo un chingo. Nunca estuvo en la pelea, pero ahí fue un chingo. No estaba, güey, quién sabe dónde se fue. No me bajaron vida, qué chingón. Puro talento. Güey, ya que usted ve bien, batallé, güey. Pues bien. No anda, no anda, le quien streama, hermano. Orgullo tricky. Ay, ya ando bien, güey. Puro talento, ¿viste, hijo? Y no hice nada, solo maté uno. Sopa de un macaco. Su mamá se baña en tenis. ¿Eh? Una madrisa. Tu mamá se baña en tenis. No, pues no lo entendí. ¿Es el momento que dijiste que tu mamá va a ir a comer? Y no lo mató, no se murió por caída, así le vi, güey. No.